Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música Música Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música 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 Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música 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 Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música Música Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música 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 Dale, 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 no pierdas el dino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Música 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 ¡Gracias!